María Ester Sotelo Aguirre, quien es coordinadora regional de la ONAPAFA. Bueno, pues está pidiendo a las autoridades federales que, si no es mucha la molestia, se regularicen todos los vehículos hasta modelos 2015, parejo, y pues también ahí por una módica cantidad de dos mil quinientos pesos. Esto, obviamente, después del decreto que dio o que está pendiente a oficializar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dos mil quinientos pesos parejos hasta años 2015. Vamos a escuchar la nota. Que se regularicen todos los autos chuecos de hasta el modelo 2015 que circulan en México sin importar el país de origen y que el costo del proceso no rebase los dos mil quinientos pesos por unidad, pidió ONAPAFA a las dependencias federales que se encargarán de establecer las reglas de operación del decreto de regularización anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, solicitaron que se realice la importación definitiva de vehículos por medio de un pedimento, como la marca de la ley aduanera, y que se acepten los certificados de títulos, cartas notariadas y comparecencias ante el Ministerio Público o cualquier otro documento que designe la autoridad federal para demostrar la propiedad del vehículo. Otra petición que hicieron directivos de ONAPAFA es que se establezcan módulos fijos e itinerantes para que a las familias dueñas de cada vehículo se les facilite la regularización y que a la distancia no sea un pretexto para regularizar su unidad. También pidieron que la duración del decreto de regularización sea de un plazo mínimo de seis meses, ya que la economía de los poseedores de autos de procedencia extranjera es precaria. Pidieron que la Secretaría de Hacienda no borre o desaparezca la base de datos de los vehículos regularizados, porque cuando se extravía un pedimento de importación definitiva, ya no se puede sacar una copia certificada en el Sistema de Operación Integral Aduanera, por la razón de que ya pasaron 10 años. ONAPAFA también pidió al gobierno federal regular de manera ordenada el ingreso de vehículos de los paisanos a México. Esperan que el gobierno federal tome en cuenta todas estas peticiones hechas por ONAPAFA, pues aunque de manera inicial se regularizarán los autos que circulan en las zonas fronterizas del país, en el interior también se enfrenta la misma problemática. Informo para Zócalo Monclova, Anaí Garza.